Buenas suscriptores, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con estos papanatas este, y vamos a hacer ahora lo de ahora va a ser un Wolven, aquí nos vamos a poner y nos tenemos que hacer un Wolven y si no podemos por aquí, pues vamos a intentar por otra parte pero aquí nos convenció bueno, da igual, así que nada, vamos bueno, estamos con otra vez con Fede, con Richie y con Bigman, ok así que vamos a empezar, ¿quién va primero? aquí pónganse ok, pónganse eh bueno, estuvimos que cambiar de mapa porque nada más no, no daba no podía atravesar la bala, a lo mejor sí, pero es más fácil, yo creo que aquí ok, así que aquí va a ser pónganse en la escalera acá, ¿dónde están? un copas, ahí así que ahí va yo ah, pónganse aquí, ¿no? pegados ajá no, pero el es de abajo ah, bueno, a ver, a ver ahí voy a ir no es que mejor se iría en la escalera de allá abajo no, iba yo si Víctor lo hizo después de Víctor, iba yo ¿para qué te desprester? ahí pero podemos desprender estoy quitido, ¿dónde estoy? pasamos por adelante bye, voy a ir ah 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 pueden hacerlo también desde aquí ah, no, chava yo se lo voy a intentar desde ahí ah ya lo hizo? ¿ya lo hizo? ah ya mente hazte por allá están ahí es un poco difícil ahí vas Víctor esto para acá y, casi a ver, yo voy a intentar de aquí oh venga 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 no me importa fue wildbank yo lo sé tú lo viste lo vimos nosotros y wuuh chikraute boom wildbank pa diablo, no me caso es que nada, like, favoritos, suscribanse yo soy Luis Carlos de aquí, le damos un saludo, bye x x x x Gracias por ver el video.